Se encuentra precisamente en la sede central, apoyando a nuestros jefes y directores que están allí. Entonces, esta salida ha sido una labor importante y debemos destacarlo. Aún corriendo quizás riesgos, ahí está ella. Entonces, nosotros estamos unidos en esto y estamos además defendiéndolo por los frentes que la ley nos permite. Esa es la razón. También quería mencionarles algo. Más de 120 desplegados, más de 120 elementos de policía en este aislamiento. La sede fue acordonada, como ustedes pudieron ver. Esto también nos parece a nosotros un exceso. Somos una institución, ahí no hay peligro de alguna otra razón. Creemos que es un exceso el que haya acordonado completamente la sede. Afortunadamente, dejaron salir a algunos de los funcionarios y los colaboradores, porque al inicio no. Lo que sí fue que no les ha permitido el uso de sus teléfonos. Y entonces, esto causó cierta zozobra en el personal. Porque la familia veía noticias y quería saber, les llamaban, no podían atender teléfonos. Decirles que esto es también una acción intimidante para nuestros trabajadores, colaboradores y para el propio tribunal en general. Gracias.